Sí, el circuito te cuento, tiene 8 kilómetros aproximadamente, es un circuito como habrán visto, tiene algunas partes técnicas, desniveles, subidas, bajadas, tiene sendero, es un circuito muy interesante y bastante fuerte, digamos, un circuito que desgasta bastante. Digamos que es para la modalidad que nosotros estamos buscando, que es el mountain bike. ¿En cuanto a categorías que participan? Sí, hay varias categorías, las categorías son cada 5 años, desde juveniles, sub-23, elite, master A, A1, B1, B2, C1, C2. Y ahí también edad temprana para los más chicos. Después de la carrera, digamos, de los grandes, se hace una carrera un poco más corta para los más chiquitos. Muy bien. En cuanto a las categorías, ¿cambia la cantidad de vueltas, el circuito siempre es el mismo o no? El circuito es el mismo, cambia la cantidad de vueltas. Para, digamos, los chicos que andan más rápido, hacen alrededor de 5 vueltas y los otros hacen 4 vueltas, y creo que las damas hacen 3 vueltas. Eso lo determina el comisario el día de la carrera, de acuerdo a lo que él estime por la longitud del circuito y la dificultad. Hay una particularidad en este tipo de deporte, que es que continuamente en lo que es el recorrido, el circuito, hay bicicletas que están haciendo el recorrido, o sea, no se para, o estoy equivocado. ¿Cuándo se largan con poca diferencia de tiempo? Te cuento, en la carrera se largan por mangas, o sea, por categorías, cada 2 o 3 minutos. O sea, que en un lapso de 10 o 15 minutos se largó todo. Claro, eso. Salvo la edad temprana que después correr más tarde. Largan todos los corredores en un lapso de 15 minutos. Digamos que antes de que el primer corredor pase por la primera vuelta, ya largaron todos. Claro, eso es lo que quería decir, que en el circuito siempre hay ciclistas que lo están haciendo. Exactamente, siempre hay ciclistas que están circulando. O sea, es un espectáculo continuo. Continuo. Y lo que se busca en esta modalidad justamente es varias vueltas para que el público pueda aprovechar. Acá van a tener un montón de lugares donde la gente puede aprovechar y ver la carrera en sí. ¿El tiempo estimado de duración de esta competencia? Una hora y media aproximadamente. O sea, que para el mediodía ya tal vez habrían terminado. Pasando el mediodía. Se estima que alrededor de las 13 estaría terminando. Bueno, ¿cuánto tiempo estuvieron ustedes preparando este circuito que va a ser la primera vez que se hace? Este circuito... Sí, nosotros ya hicimos un circuito aquí, pero era un poco más simple. Este circuito ya hace algún par de meses que lo venimos preparando. Como para que quede en condiciones para la carrera. Es un circuito bastante lindo. Si Dios quiere, lo ideal sería que quede el circuito permanente para que los chicos puedan participar, puedan correr. Inclusive nosotros, mientras hacíamos circuito, había muchos pibes, muchos chicos acá que se suman. Y eso es lo bueno, que se van sumando, van viendo y se van entusiasmando. Inclusive nos ayudaron muchos pibes, nos ayudaron a armar el circuito y recorrerlo. ¿Aproximadamente cantidad de competidores? Calculo que va a haber alrededor de 200 corredores. ¿De dónde llegan? De toda la provincia. Inclusive van a venir algunos chicos de Santa Fe. Viene gente también de República Oriental del Uruguay. Hay corredores que están haciendo el campeonato entre Riano. Y van a todas las fechas y van a venir acá también. Bueno, ¿va a haber que tener algún cuidado con el tránsito o no impide para nada el tránsito normal? No, no, tránsito normal. Justamente hicimos todo esto para no pasar por arriba de la ruta porque es una complicación y un riesgo para los ciclistas. Entonces se armó provisoriamente acá un pasaje por abajo para no tener que interrumpir el tránsito. Aparte un poco más aventurero también. Sí, le da un poco de aventura y hace lo que es el mountain bike, que tiene siempre un poquito de riesgo, una caída al agua o algún tropezón. Muy bien. Volvé a recordar el horario de encuentro aquí. El horario es a partir de las 10 y media del domingo.